7. Una llamada que lo cambió todo. En los últimos meses, es mucho lo que se ha dicho sobre la vida personal de Letizia. Especialmente después de que Jaime del Burgo develara los secretos que mantenía con la consorte, asegurando que ambos habrían mantenido un romance. 8. Según lo que contó Jaime del Burgo, su infidelidad con la reina Letizia habría durado varios años. Y aunque el anuncio cayó como balde de agua fría para muchos, se cree que la familia real ya conocía este asunto. Es por ello que ahora se supo el papel que tuvo la reina Sofía en aquel momento de crisis. 9. El periodista Jaime Peñafiel, por su parte, señaló que Letizia jamás estuvo enamorada de Felipe VI, y que su matrimonio no fue más que una oportunidad para cambiar su vida. 10. Y aunque sus sentimientos por Jaime del Burgo la habrían hecho abandonar Zarzuela en 2013, la reina Sofía fue quien le explicó las diferencias entre deber y querer. 11. Se dice que aunque Letizia tenía sus planes de escaparse junto a Jaime del Burgo, todo cambió con la intervención de la reina Sofía, quien la habría contactado para pedirle que no tomara tal decisión. ¿De ahí vendrán sus diferencias? ¡Gracias! 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 2.